¿Qué es el Blue Monday? Pues bueno, es considerado el día más deprimente del año, generalmente reconocido como el tercer lunes de enero. Y para saber qué es lo que hace el Blue Monday en nosotros, contactamos a la psicóloga Alejandra Talamantes. ¿Tiene que haber uno? Nosotros vamos experimentando muchos procesos al inicio, por ejemplo, de un año. Venimos como con toda la euforia de haber terminado y de empezar un año nuevo, ¿no? Pero todo esto deja de ser sostenible porque llega un momento que nos enfrentamos a una realidad. Quienes trabajamos, quienes van a la escuela, la mayor parte de las veces para esa fecha, o están regresando o ya regresaron. Entonces, la sensación de realidad ya está aquí. ¿Qué pasa aquí? El filtro con el que vemos la realidad puede estar muy dañado. Entonces, yo tengo que aprender a gestionar ese filtro. ¿Qué nos sucede en esta época del año? El sol para los países latinoamericanos no sale y no brilla tanto como es primavera, verano y otoño, ¿no? De ahí, de entrada, hay una deficiencia en la vitamina D. La vitamina D es fundamental para que podamos tener un estado de ánimo como muy animado. La otra son el afrontamiento como a todos los compromisos económicos que adquirimos, en donde entonces el ahorro de todo el año ya nos lo gastamos en diciembre y ahora tenemos que hacer frente como a todo el inicio del año, a la proyección del año, etcétera, etcétera. Y listo, ya sabes qué es el Blue Monday. Déjanos saber acá abajo en los comentarios qué es lo que te tiene triste.